Bienvenidos a un nuevo segmento y al tablero con los jóvenes, un espacio de opinión creado y liderado por jóvenes del departamento de Boyacá con un solo objetivo, hacer democracia. Bienvenido, candidato. Fernando, muchísimas gracias por la invitación y a todos los jóvenes del departamento. Candidato, ¿cuál es la estrategia para apoyar a los campesinos nobsanos? Desde el plan de gobierno de nosotros, como candidatos a la alcaldía de Nobsa, estamos preparados para apoyar la producción agrícola del municipio en transformación de los productos en la venta y atacar la venta ilegal de ellos. Candidato, ¿qué piensa usted de las encuestas que se llevan a cabo en el municipio y cómo puede usted contrarrestar esa polarización y mejor hacer una invitación a formar parte de un plan de gobierno estructurado? La polarización política en los municipios se ha venido llevando a cabo de manera equivocada. Por eso no participo en las encuestas que aparecen en las redes sociales porque se están prestando para ataques entre amigos, entre dignidad de la familia. Por eso, Ricardo Granados, como candidato a la alcaldía de Nobsa, no participará en las encuestas de las redes sociales. Señor candidato, para nosotros los nobsanos es una lucha constante este tema de la contaminación. Sabemos que usted cuenta con el interés de preservar los recursos naturales del municipio. ¿Cómo hacer para que la contaminación no afecte el desarrollo de los mismos? Nobsa siempre se ha catalogado como uno de los municipios más contaminados del departamento. Esto por la producción minera que hay en el sector. Pero nosotros los nobsanos tenemos que colaborar con la compensación ambiental para nuestro municipio. No solo las grandes empresas están llamadas a que esto mejore. Por eso, hoy, Ricardo Granados, como candidato a la alcaldía de Nobsa, le pide a los nobsanos que trabajemos por ello y por el futuro del medio ambiente de Nobsa. Bueno, candidato, usted recibe los avales de Cambio Radical del Partido ASI. ¿Qué viene para este proyecto político? Se dice mucho que es un proyecto político incluyente. Camilo, muchas gracias. Este es un proyecto político incluyente, como tú muy bien lo dices. Tenemos partiendo desde el cambio radical, también tenemos la alianza social independiente, que es un partido independiente, valga la redundancia. Por eso mi candidatura es una candidatura de puertas abiertas. Sin conocer los colores políticos, todos son bienvenidos, todos pensando en la proyección y el futuro de los nobsanos. A eso le estamos apuntando, Camilo. Bueno, candidato, la inversión, ¿cómo sería este tema en el caso de que usted llegue a la alcaldía de la ciudad de Nobsa? En temas como infraestructura, salud, deporte, entre otros. Gracias, Camilo. Mi inversión como gobernante del municipio de Nobsa se basaría en diferentes aspectos. El primero que todo, crearía un plan maestro de reforestación para el municipio y recubrar así nuestras montañas, que por muchos años han sufrido quemas devastantes y que nos ha llevado a varios problemas. También, en educación, tengo planteado un plan de bilingüismo desde la edad 1 hasta la edad 100, para que todos los nobsanos podamos hablar otro idioma que nos abrirá puertas en el futuro. De igual manera, en temas de infraestructura, estaremos mirando las necesidades, más que todo, del saneamiento básico de los habitantes del municipio de Nobsa, para cubrir sus necesidades básicas. De igual manera, entraremos a apoyar a la agricultura con proyectos productivos y, de pronto, buscando asociación con el Banco Agrario, buscando proyectos de inversión para los productores del municipio. También buscaremos financiación con el gobierno nacional, financiado con el municipio para otros diferentes temas, como la niñez, la infancia y la adolescencia, los ancianos y los discapacitados, que es un tema muy álgido de nuestro municipio y que debemos resolver y apoyar. También, Camilo, me voy a concentrar mucho, te cuento, en el tema de la cultura. Nobsa hoy está representado por diferentes sectores culturales, como una banda sinfónica que fue y triunfó a Bélgica, el ballet folclórico del municipio, la tercera edad. Todos ellos hacen parte del sector cultural de nuestro municipio y quiero que los jóvenes nobsanos vean este sector como una opción de vida, una opción profesional. De igual manera, el sector del deporte. Yo fui deportista toda mi vida y sufrí muchas escasez a la hora de practicar mi deporte favorito y mi gran deporte, que es el baloncesto. Hoy no quiero que los nobsanos, los jóvenes nobsanos, sufran lo que yo sufrí en algún tiempo y lo difícil que fue. Por eso quiero que los nobsanos estén con una formación técnica desde sus niñes, para que en el futuro sean unos profesionales en el deporte y sea también otra opción de vida para ellos. Bueno, candidato, en una sola palabra, defíname a las siguientes personas. Gustavo Puentes. Líder. Carlos Amaya. Visionario. Ramiro Barragán. Paisano. E Iván Duque. Presidente. Bueno, y hasta aquí llegamos con esto que se llama al tablero con los jóvenes. Hoy con el candidato a la alcaldía de Nobsa por el partido Cambio Radical, Ricardo Granados Guauque. Candidato, solo queda agradecerle y desearle éxitos en ese camino a la alcaldía de la capital industrial y artesanal de Colón. Muchísimas gracias, Camilo y Fernando, por la invitación. Ustedes los jóvenes, por preocuparse por el futuro político de los boyacenses, en especial en el municipio de Nobsa. Y a los nobsanos, pedirles que este próximo 27 de octubre me puedan regalar su confianza para poder salir triunfadores en esa jornada electoral. Muchísimas gracias, Camilo.